Ahora que el tiempo pasó y este dolor terminó ¿Por qué te olvidaste de mí? Si fuimos siempre los dos, si todo fue entre tú y yo ¿Por qué te olvidaste de mí? Te olvidaste de mí y debería ser yo la que me ría de ti La que no extrañe tu amor y poder sonreír Te olvidaste de mí, ¿por qué te olvidaste de mí? Me olvidaste, ay mi vida, me haces daño con tu partida Me olvidaste, ay cariño, por ti lloro igual que un niño Estoy sola otra vez, ya veré cómo hacer Solo sé que te olvidaste de mí Y aquí me vuelvo a jurar que nunca te llegué a amar ¿Por qué te olvidaste de mí? Quisiera ser esta vez la que se ría de ti ¿Por qué te olvidaste de mí? Pero yo sé que es así, que nunca te olvidaré Y aunque te rías de mí, tus besos no alejaré Quisiera ser como tú, borrarte ya de una vez Porque te olvidaste de mí Me olvidaste, ay mi vida Me haces daño con tu partida Me olvidaste, ay cariño Por ti lloro igual que un niño Estoy sola otra vez, ya veré cómo hacer Solo sé que te olvidaste de mí Pero yo sé que es así, que nunca te olvidaré Y aunque te rías de mí, tus besos no alejaré Quisiera ser como tú, borrarte ya de una vez Porque te olvidaste de mí Me olvidaste, ay mi vida Me haces daño con tu partida Me olvidaste, ay cariño Por ti lloro igual que un niño Estoy sola otra vez, ya veré cómo hacer Solo sé que te olvidaste de mí Te olvidaste, ay, te olvidaste de mí Te olvidaste, ay, te olvidaste de mí